jay, jay, chachay Y aquí Y aquí En un nuevo cambio de Minecraft Estamos con Víctor, y con Mayo Hola chicos Adiós que taaaaaaaaa Pau, que pasao Estoy muy bien, hoy vengo a hacer algo que nos gusta a todos, algo que nos gusta ver a todos, y algo que nos gusta jugar a todos los que estamos en este video Tú, tú, y todas los miles de personas, todos los miles Ay, esto no es bueno Y todas las miles de personas que van a ver este vídeo ¿Y yo qué? Yo valgo por dos, ¿no ves mi barriga? Yo valgo por dos Yo valgo por tres Que mentiroso Pues todo, como va a tener un millón Más de un millón este vídeo va a tener Pues todos los millones de personas que ven este vídeo Y que estén en el vídeo, van a saber jugar a este juego ¡Sí! ¡Sí! Hoy vamos a hacer un build battle De Among Us ¿De Among Us? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso, Río? Pues vamos a intentar, pues Construir lo que nos ocurra siempre en Among Us, ¿vale? ¡Ya sé! ¡Soy tripulante! ¡Soy tripulante! ¡Yo no me soy tripulante! ¡Voy a construir ya! Tenemos el tiempo justo y necesario Para construir nuestras construcciones Y no debemos de mirar a los demás para no copiarnos ¿Os parece bien? Vale, me parece perfecto Oye, pero yo nunca he construido a nadie de Among Us Yo confío en ti Venga, yo confío en ti, ¿vale? Así que el tiempo comienza en 3, 2, 2 ¡Tiempo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Empieza! Vale, yo chicos... John, no quiero deciros nada Pero yo sé muy bien dibujar personajes de Among Us ¿En serio? Eh, no Madre, es que pedo Oye, yo estoy haciendo un personaje de Among Us Y le voy a poner barriga Pero eso no significa que sea mayo ¿Sabes? Vale, vale, vale Uy, entonces seré yo Entonces, pero a ver... No, no, no Lo haré a parecer... Vale, yo ya tengo la altura perfecta Voy a hacer por aquí unos... ¿Cuánto es para ti la altura perfecta, Río? ¿Sabes lo que lo dices? Te lo cuento ¿Cuánto es para ti? ¿Cuánto? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Muchos Son muchos la altura perfecta No, pero hombre, Río Tienes que dar una cifra ¿Qué pasa, Río? Es que como te pases mucho más Me vas a ver a mí ¿Qué? Sí, por eso yo creo que está aquí Yo no voy a subir más ¡Jajajaja! ¡Listoooo! La verdad es que las construcciones van a estar súper altas Oye, el mayo está haciendo un pixelante En serio ¡Jajajaja! Oye, déjame que no sé construir No sé cómo se hace 3D Pero, Mario, no es así Y diría que va a hacer un pixelart ¡Qué trampo! Eso me lo decís No, que va a ser con 3D Ahorita lo van a ver La gente se va a sentir identificada conmigo Porque hay gente que no sabe construir tan bien No todo el mundo sabe construir Sí, como... Pero que un pixelart Eso lo hace hasta... Yo tengo... Mira, tengo a mi hija, Sara Que tiene dos años Hace un pixelart mejor que eso ¡Oh my God! ¡Wow! Vale, yo tengo ya hecha la mochilita aquí Sí, pero luego va a haber votación Así que... Claro, claro Luego hay la... Yo me curraría a tu Among Us Votation, hay votation, eh, Mike Puede haber... Ahora soy Mike ¿Qué pasa? Te he dicho Mike Te he llamado por tu nombre Te he dicho Mike Ah, vale Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Veo a mayo como muy graciosito Porque voy a ganar esta votación Porque la gente se va a sentir Identificada conmigo Porque no sabe construir Hasta que vean mi superpixelart Le estás diciendo a los... Tú también estás haciendo un pixelart Claro, hay que hacer un pixelart ¿Acaso no lo viste venir? Vale, a ver He de decir que Todos los que vayan a votar luego en los comentarios Porque todo el mundo tiene que poner un comentario, ¿vale? Deberá de decir Si le parece correcto que mayo ha hecho yo un pixelart ¿Vale? Porque yo no creo que... Pero si... Pero si en colombio ¿Por qué? No, creo que a nadie A nadie le parezca bien Que tú hagas un pixelart Y encima que les digas A la cara Que es que no saben construir como tú Creo que el estafador Resultó estafado Bueno, hay gente que no sabe construir Oye Es permitible, ¿eh? Es ley de vida Es ley de vida Está claro La vida ley, ¿no? Claro, claro, claro ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Uh! Vale, a ver Estoy viendo mi dibujito Porque... ¡Uah! Es que me está quedando brutal ¿Qué? ¿De qué te ríes tú? Me ha pillado la risa tonta, eh Porque cuando veas este dibujo Esta construcción que estoy haciendo Te va a entrar la risa La risa malvadísima, ¿no? Sí, sí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya acabé! ¡He acabado! ¡Sí! ¿Ya se ha acabado? Fua, así estará El pixelart El guándome... ¿Cómo que ha terminado ya? ¡Está buenardo! Es imposible que haya terminado ya Y le haya quedado bien Yo, ma, yo qué tramposa ¿Cómo que qué tramposa? ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, pues pongo esto por aquí Pongo esto por acá Ahí estamos Mirad qué carita he dibujado, chicos ¡Madre mía! Me ha quedado genial Me ha quedado genial esto Esto ya se merece una votación Una votación Pero épica Oye, Mayo ¿Cómo llevas tu pixelart? Yo súper bueno Voy a saber cómo la gente Va a votar los comentarios por mí ¡Vamos, Mayo! Alguien que voten por ti Así no van a votar Deja de pedirlo Deja de pedirlo Porque cuanto más lo pidas Al menos te voy a votar ¡Claro! Mayo, Mayo Vamos, Mayo Tú puedes ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos Nadar con vagabundos Oye, ¿cómo se hace un cuch... Digo nada ¿Cómo se hace...? ¡Uy! Yo dibujé... Yo dibujé... Yo dibujé algo aquí Que te mata más que un cuchillo Esto lo van a ver ¿Sí o qué? Sí, sí, sí El cuchillo no es nada Comparación de esto, ¿eh? Encuentro esto misterioso Muy misterioso Oye, yo creo que el asesino... Creo que el asesino es Mayo El voleiplaya Pues ahorita que vengan y lo vean Se van a morir Pero de los ojos Bueno, chicos Yo voy a poner el suelo ya Y con eso y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Vamos, Riz Que ya he terminado Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Madre mía Vamos a ver primero El del Mayo Que es un pixel art increíble Ah, caray Eso sí me interesa ¡Vamos! ¡Mira! ¿Qué es esto? Voten por mí Es épico, miren ¿Qué es esto? Mira, mira, mira esto No sabes lo que es Está espiando al destino Está espiando Está como asomado espiando Mira, pero esperen Lo mejor de todo es que Esta caca huele tan mal Que mata más que el cuchillo Nada más la huele ¡Qué asco! Es que Lo ha hecho Se ha cagao Lo ha hecho tan mal ¡Eh! Pero mira Víctor, ven, ven detrás Le ha puesto el La mochilita detrás Eso sí El jetpack Le ha puesto el jetpack Pero les voy a decir algo Yo no soy el impostor Soy el cagón El cagón Puta tirasco Sí, eso me lo creo Bueno, os voy a enseñar el mío Os voy a enseñar el mío Pues no está tan mal el del mayo No, al final Al final lo ha hecho bien el mayo Está cacoso Pero no tanto Venga, os enseño el mío Miradlo A ver ¡Diós! ¡Abra, pero siento tu skin! ¿Qué es tu qué? ¿Qué es eso? Es el muñeco blanco Pero estoy yo dentro, claro Y soy el asesino Que original Se ha puesto dentro Y con una pregunta de arriba Y se ha desplegado el pico Pero si está mejor el mío ¿Cómo que está mejor el tuyo? ¿Pero qué dice el tuyo? Está mejor el mío Mil veces Pero si lo ha copiado de Google ¿Seguro? En Google No hay ni uno que tenga caca abajo Mira Voy a poner por aquí en edición ¿Vale? El 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 Vamos El copy paste cacho mayo Lo tenéis aquí encima Tienes que poner la realidad Y la expectativa Vale, realidad y expectativa Ya está Adoro los finales felices Y ahora Uy, que Víctor lo ha tapado Y todo Y alguien quiere ver El Among Us definitivo Dale, dale, dale Míralo Dale Allá Voy ¡Ostras! ¡Esto está épico! No hay colores Es que Víctor ya ¡Eh! ¡Ha fallado Víctor en una cosa! ¡No le ha puesto la mochila detrás! No tiene el tanque ¡Se va a morir! ¡Han fallado Víctor! Aparte Mira, aparte pone en edición Que se parece al Mike Wazowski Del De De Más que una monja Oye, oye Pero es que a ver A ver Es el asesino Si no le pongo tanque El asesino también va a morir El impostor El único que se parece más a la Mungus Es el mío La verdad ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡He ganado otra vez! Si el de Víctor es igual ¡Tonto! ¿Qué hablas? ¿Qué mamada? Eso es, supringao El de Víctor es Magosowski ¡Que voten la gente en los comentarios! ¡Votan! ¡Votan! Dejar un like Y comentar en los comentarios ¿Quién pensáis que ha ganado? ¿Mayo? ¿Rius? ¿O Rius? ¡Oy, Víctor! Bueno, el Víctor ¡Mayo ha ganado! ¡Hala! Tu cacota ganadora ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Te lo han molido al mato! ¡Vete, estés ahí, impostor! ¡Suscríbete al canal!